Internet de LACNIC. Así que les doy la bienvenida, los recibimos con un fuerte aplauso y los invito a subir al escenario. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, vamos a empezar con este tutorial que tiene que ver sobre el uso de Internet Routing Registries y de RPKI. Y para la operación de redes. Vamos a introducir un poco los conceptos y la teoría detrás de esto. Pero fundamentalmente lo que queremos es que este tutorial sea más bien práctico. Está orientado a cómo se usa el IRR y cómo se usa RPKI y no tanto a la teoría detrás. ¿Qué viene detrás de ello? Entonces, vamos a tener primero, como decía, una parte un poco más teórica para que los que no sepan de qué se trata un IRR o lo que es RPKI entiendan. Pero después vamos a ir directamente a algunos ejemplos y demostraciones que ustedes van a poder hacer incluso si quieren consultar desde sus propios equipos. Bueno, me voy a parar para la presentación. La presentación y todo este tutorial lo vamos a hacer en conjunto con Erika. Antes de que me olvide, pueden hacer consultas, tanto quienes están acá o quienes están vía Zoom. Erika va a estar prestando atención a las consultas y vía Zoom también. Y además de esto, tenemos una actividad prevista para el jueves a la tarde para aquellos que hayan quedado con dudas o quieran consultar algún tema. Es decir, si no les alcanza con lo que vemos hoy, el jueves tenemos una sesión más chica para menos personas. Pero donde pueden ir y hacer consultas bien concretas, sin presentaciones, es eso. Pero si ustedes están trabajando con crear los ROAS o crear la información para el roteo, bueno, pueden ir a esa sesión el jueves. Bueno, para empezar vamos a hablar de cómo es hoy o cómo funciona Internet a grandes rasgos. Y cómo ha cambiado esto en los últimos años. Lo primero que vamos a hablar es de cómo se encamina el tráfico, cómo se rotea el tráfico en Internet. Entonces normalmente podemos hacer una gran distinción entre lo que son redes de contenido, proveedores de contenido y lo que son las redes de acceso o iVol Networks, se llaman en inglés, que son las redes donde están los usuarios, donde están conectados los usuarios. Entonces tenemos grandes ISPs, donde están los usuarios conectados normalmente y otras redes que son las que proveen el contenido. Por ejemplo, bueno, ustedes conocen, no sé, redes de contenido como Google, YouTube, Netflix, etc. Y todos esos sistemas autónomos se interconectan entre sí. Tradicionalmente, ¿qué pasaba? Bueno, el contenido estaba en algunos servidores centrales, en algunos países centrales. Entonces, los usuarios tenían que ir a través de su propio proveedor de servicios, el ISP, a través de un proveedor de tránsito, a través de otros sistemas autónomos, hasta llegar al proveedor de contenido. Entonces, si el contenido y la demanda de contenido crecía, bueno, esos enlaces del proveedor de contenido con Internet tenían que crecer. Pero, a su vez, los ISPs tenían que ampliar sus enlaces hacia sus propios proveedores, a sus upstream providers, de manera de poder permitir que el contenido decreció pueda seguir siendo demandado por los usuarios. Y esto funcionó así durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué empezó a pasar? Bueno, los proveedores de contenido se dieron cuenta que les convenía más, en muchos casos, estar más cerca de las redes de acceso, de las iBall Networks, y en vez de, bueno, de esto que estábamos viendo recién, de que había que ampliar todos estos enlaces intermedios, directamente, si ellos llegan a las redes de los ISP de acceso, bueno, pueden instalarse ahí y tener mejores accesos, tanto a los usuarios finales, con mayores anchos de banda, y en muchos casos les termina resultando más económico y más conveniente. Entonces, esto, básicamente, lo que quería era mostrarles esto, porque a lo largo de la presentación vamos a ver cómo fue cambiando el modelo y cómo aparecen estas alternativas, ¿no? Y, bueno, los proveedores, los operadores, fundamentalmente los de contenido, empiezan a hacer peering cada vez más cerca del usuario final, empiezan a instalar sus, bueno, sus calles, por ejemplo, de contenido, o hacer peering directamente con grandes proveedores de acceso o con puntos de intercambio de tránsito. Bueno, ¿cómo son las modalidades de interconexión? Ahí, este... Hola, hola. Ahí está. Dame el controlcito. Bueno, buenos días a todos. Dando seguimiento un poco a lo que les estaba comentando, Guillermo, acerca de todo este tema de interconexión y cómo han ido evolucionando las redes, ahora hacer un repaso rápido de las modalidades de interconexión y cuál es ese sentido de esas modalidades para todos estos nuevos actores que empiezan a aparecer, ¿no? Como las CDNs, proveedores de contenido y todo este tema de poder empezar a acercar el tráfico hacia los usuarios, hacia los clientes finales para mejorar esa calidad de servicio. Tenemos el modo interconexión directa, que es el más conocido como peering, donde llegamos a un acuerdo con una red a la cual nosotros queremos llegar, poder ya sea o sea un proveedor de tránsito tal vez, con el cual yo necesite enviar mis prefijos, la información, el tráfico de mis clientes para otros puntos donde ellos tengan presencia y me ayuden a hacer ese tránsito de la información o interconexiones directas, peering, que hacemos también directamente con otras redes donde podremos tener acceso a algún tipo de contenido. En estas interconexiones directas, cada uno tiene que tener su equipo para hacer todo el tema de enrutamiento. Desde allí se generan ciertos acuerdos entre las dos diferentes redes con las diferentes políticas de enrutamiento que se encuentran allí y desde allí ya se va a poder enviar el tráfico de un punto a otro, de toda la parte interna que tenemos nuestros clientes, información, servicios que tenemos en nuestra red, hacia el tránsito que se genera por medio de ese peering en esa interconexión, como vemos en el ejemplo entre el proveedor de servicios de Internet A con el proveedor de servicios de Internet B. ¿Qué pasa con esta modalidad de interconexión directa? Bueno, pues puede ser compleja porque tenemos que tener presente que siempre para interconectarnos tenemos que tener este medio físico con el que llegamos al punto de interconexión con el actor que sea, proveedor de contenido, de tránsito. Y al tener esta interconexión directa tenemos que tener la facilidad de llegar a los diferentes puntos, a los diferentes nodos donde tienen presencia para nosotros establecer esa conexión a nivel físico. Entonces, de seguro puede ser muy compleja, costosa también. Y pues en los modelos normales, en muchos casos, en muchos aspectos, no está la posibilidad de llegar hasta esos puntos de manera física para establecer esa interconexión. Luego tenemos el otro modelo que ya es el modelo de interconexión pública que gracias a este modelo ya se empiezan a generar otro tipo de acuerdos. Aquí el ejemplo más grande que tenemos es el ejemplo de un punto de intercambio de tráfico de un IXP en donde se tienen equipos especializados para que llegue la conexión de diferentes proveedores de servicio de internet, puedan entre ellos intercambiar el tráfico y solamente tendrán que llegar a un punto. En este caso, si el IXP-1, como lo vemos en la imagen, quiere poder enviar tránsito hacia el IXP-5, hacia el IXP-3, no va a tener que tener la interconexión directa hacia los nodos o los puntos de presencia que tienen esos IXP, sino que va a llegar únicamente a ese punto de intercambio de tráfico y desde ahí ya va a poder hacer todo ese tema de enrutamiento con el resto de miembros que se tengan ahí presentes en esa interconexión pública. Todo esto empieza a hacer mucho sentido efectivamente con todos estos proveedores de contenido, estas plataformas distribuidas que existen a nivel global, que entregan el diferente contenido que ocupan nuestros clientes, lo que nuestros clientes digamos, están haciendo constante uso. Ahí, como lo mencionaba Guillermo hace un momento, pues empezamos a darnos cuenta nosotros que estamos en la operación de redes, que entre más cerca nosotros tengamos el contenido, pues empieza a mejorar un poco la calidad de servicio, de igual forma los costos empiezan a minimizarse. Y bueno, ahí podemos ver que en estas redes de distribución de contenido, pues el foco es poder efectivamente tener el contenido de las diferentes redes ubicado en diferentes puntos que lo acerquen a todos estos proveedores de servicio que están en estos modelos, ya sea interconexión directa o interconexión pública para poder accederlo. Ellos generan una serie de servidores, las CDNs utilizan el modelo para entregar el contenido pull y push y dependiendo del tipo de CDN que estemos hablando, pues se va a utilizar alguno de estos modelos para entregar el contenido. En muchos casos vemos algunos proveedores de contenido que tienen servidores caché, también que están ubicados en diferentes zonas físicas para acceder al contenido. Y todo esto, pues al final lo hacemos con esos métodos de interconexión que vimos, ya sea una interconexión directa o una interconexión pública que establezcamos con ellos. Algunos ejemplos de proveedores de contenido, de redes de contenido, que aquí pues mencionamos las más grandes, las tradicionales que ya llevamos conociendo por años como Akama y Clover. Luego tenemos a estos otros proveedores de contenidos y OTTs que también ya se convierten en plataformas de distribución de este tipo de contenido como Google, Netflix, Facebook y ya todas las plataformas que han empezado a generarse desde estos últimos tiempos, que ya todos los servicios de streaming que tenemos, de video, de gaming, bueno, ahí tenemos una lista bastante extensa. Bueno, entonces, como estuvimos comentando, ese es hoy en día el modelo de cómo ha ido evolucionando internet, cómo se ha ido acercando el contenido hacia el usuario final. Y entonces una cosa que queremos mejorar es el tema del ruteo. Entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son los incidentes de ruteo más frecuentes que pueden ocurrir hoy en día y ver cómo vamos a poder trabajar y solucionar esos temas. Vamos a hablar de lo que es el secuestro de rutas. El secuestro de rutas es la acción de anunciar prefijos por BGP que no estamos autorizados a realizar. Y esto puede ser intencional o por error en la operación. Entonces, bueno, ¿cuál es el tema de BGP? Que BGP no tiene mecanismos propios para controlar esto. Ustedes cuando empiezan a utilizar BGP pueden empezar a anunciar prefijos y no hay un control explícito sobre qué es lo que ustedes pueden anunciar o no. Entonces, por ahí en el ejemplo, si ustedes ven, ahí hay un cliente que es el que está del lado izquierdo, que es el 2001DB8FF002.20 que quiere llegar, no, perdón, el cliente quiere llegar a esa IP, a la 2001DB8FF002.20. Entonces, si se fijan, esa IP está en el sistema autónomo 65510. Para llegar a esa IP, lo que hace el cliente que está conectado al sistema autónomo 65501 es mandar el tráfico ahí. El 65501 va a tener la ruta para la red 2001DB8FF0040, que recibió por BGP, y va a saber que tiene que mandárselo al 65502. Y a su vez, el 65502 también tiene una ruta a ese prefijo barra 40 y lo manda al 65510. Ese es el funcionamiento normal, ¿no? El cliente lo manda a su sistema autónomo, el sistema autónomo usa la tabla de ruteo para ver a dónde la tabla de ruteo, que aprendió por BGP, para ver a dónde lo manda, lo manda al 65502. En este caso, el 65502 hace lo mismo, se fija hacia dónde tiene que mandar. Como ven, la IP 2001DB8FF002.20 está dentro del rango barra 40 que anuncia el 65510. Ahora, ¿qué pasa si, ya sea por error o intencionalmente, el 65509 empieza a anunciar un prefijo de red que es similar, es el mismo, pero más específico. En vez de un barra 40, un barra 48. Si no hay filtros, si no hay controles en BGP, ese anuncio va a pasar del 65509 al 65502 lo va a aceptar. Como dijimos, no hay una forma en BGP donde yo tenga un chequeo de que este prefijo que anuncio o que recibo de tal sistema autónomo está bien que lo reciba o está mal. Eso, el 65502 no tiene muchas formas de saber si ese prefijo lo tiene que aceptar o no. Entonces, normalmente lo acepta, pasa y a su vez lo va a anunciar a sus proveedores o a sus peerings. Bueno, lo anuncia para el 65501. Entonces, ahora, fíjense que cuando el cliente quiere mandar a esa dirección, el barra 20, tiene un prefijo mucho más específico que es el 48. Entonces, el camino que va a seguir los paquetes es este. Bueno, eso es justamente un secuestro de rutas. En vez de ir al sistema autónomo 65510, que era el original, estoy yendo al 65509 con el simple hecho de anunciar por BGP un prefijo más específico. Entonces, ahí hay un problema. Si yo no tengo controles para chequear qué es lo que puedo recibir de otros proveedores, y bueno, voy a estar aceptando cosas que me pueden afectar mi tráfico de salida. O sea, en vez de ir por el camino correcto, voy a parar a otro lado y bueno, ahí estoy a merced de lo que quieran hacer con mi información. Eso es lo que se llama secuestro de rutas. Otro problema muy común es el de fuga de rutas. Esto es prefijos que se aprenden de algún otro peering y se anuncian incorrectamente porque no están configurados los filtros, porque se anuncian automáticamente, etc. Entonces, hay algunas reglas que, por ejemplo, hay que respetar. Cuando uno aprende prefijos del proveedor, esos prefijos del proveedor de tránsito, por ejemplo, no deberían anunciarse a otros peers o a otro proveedor. O sea, si yo tengo dos proveedores de tránsito, no debería hacer este cruce, de que lo que aprendo de un proveedor se lo anuncio al otro. Entonces, esos controles hay que tenerlos. O si yo tengo enlaces de peering, no debería anunciar lo que aprendo por los enlaces de peering hacia otros proveedores ni hacia otros peers, porque el peering es entre dos organizaciones. Todo eso sí se lo anuncio a los clientes de mi red, pero no a otros peers, no a otros tránsitos. Bueno, ese tipo de cosas son las que hay que evitar. Entonces, acá, por ejemplo, en el ejemplo, hay dos sistemas autónomos, el 65536 y 65537, que cada uno tiene su propia red, barra 40, la 2001DB810, barra 40, y la 2001DB820, barra 40, y se le anuncian al 65511. Hasta ahí, no hay problema. Pero además, esos dos tienen un peering entre ellos. El 65536 y el 65537 también se anuncian en sus propias redes. Ahora, si yo no pongo filtros, podría pasar que lo que anuncio desde el 65536 por el peering, el 65537 lo reanuncia hacia su proveedor. Y eso va a traer un problema, ¿no? O sea, si yo dejo pasar el 2001DB810, barra 40, que aprendí el 65536, lo dejo pasar hacia arriba, bueno, esto voy a estar afectando. En este caso, probablemente el tráfico va a seguir igual, porque el ejemplo es muy simple. Pero si esto fuera más complejo, lo que el 65537 anuncia va a afectar lo que entra a ese sistema autónomo y probablemente voy a estar, por un lado, congestionando el 65537, por otro lado, haciendo más ineficiente el tráfico, porque voy a ir por sistemas autónomos que no deberían recibir el tráfico. Eso es lo que se llama fuga de rutas. Acá hay un gráfico de cómo han venido evolucionando los incidentes de seguridad desde el 2017 al 2021. No tengo el del año pasado, pero estos, desde distintas fuentes, por ejemplo, unas Manners, otro es un estudio que hicimos nosotros en la CNIC en 2019, que reporta cómo ha evolucionado esto que decíamos, los leaks y hijack, o las fugas de rutas y secuestros de rutas, desde 2017 a 2021. Como ven, viene bajando, sin embargo, el número sigue siendo bastante alto. Esto es por año. Todo esto viene bajando porque se está haciendo un esfuerzo muy grande de parte de la comunidad, de parte de distintas iniciativas que hay. Bueno, nosotros desde la CNIC, la ACNOG y otras organizaciones, venimos apoyando con distintas medidas para que los operadores tomen conciencia y para que se empiecen a adoptar estas medidas de seguridad. Bueno, entonces, una de las iniciativas importantes que tiene que ver con esto es que hay un conjunto de normas acordadas para promover la seguridad del ruteo por parte de los operadores. Pero ahí le dejo a Erika que comente. Bueno, entonces, vimos lo que estaba explicando Guillermo de estos incidentes que empiezan a presentarse cuando empezamos a extender nuestras interconexiones, todos estos acuerdos a nivel de PIRIN y tenemos que empezar a conocer a medida que vamos administrando nuestras redes cómo podemos empezar a generar esas mitigaciones a nivel de ese tipo de incidentes y con las herramientas que tenemos, la información que tenemos de la gestión de nuestra red, cómo deberíamos poder actuar. En este caso no estamos hablando de nada a nivel de adquisición de equipos, compras de grandes elementos en donde nosotros podamos generar temas de configuración de políticas, nada a nivel de temas de seguridad como firewalls o algo así, sino más con la información que tenemos a nivel de enrutamiento, de cómo se está enrutando el tráfico en nuestra infraestructura, cómo podríamos generar algunas acciones con ese tipo de información para empezar a mitigar estos incidentes que son tan comunes hoy en día y que de seguro muchos de los que están aquí presentes han escuchado que han sucedido en grandes empresas y que han generado bastante daño a nivel de este tipo de incidentes cuando se presentan. Existe algo que se llama las normas mutuamente acordadas para la seguridad en enrutamiento. Esto digamos que engloba en realidad más que todo un marco que nos entrega información a los proveedores de servicio de internet, a los operadores de redes, para que podamos entender cómo nos podemos ocupar de esos problemas que se presentan y poder, digamos, fortalecer esa resiliencia y seguridad de nuestro sistema de enrutamiento. Al final, recuerden que internet y en todos estos PIRs, interconexiones que hacemos, pues es el internet a nivel global, lo que nosotros estamos anunciando desde un punto y lo estamos anunciando por un PIR, pues luego este proveedor de tránsito nuestro se lo empieza a anunciar a todas sus otras redes por donde está conectado y así cada anuncio que nosotros hagamos se empieza a publicar de manera masiva por todo internet a nivel global. Entonces, estas normas, esto es una iniciativa generada desde Internet Society y en estas normas mutuamente acordadas para la seguridad en enrutamiento o el programa más conocido como MANERS, se tienen algunos objetivos puntuales. Más allá de entregar el marco, como les digo, esa información para nosotros como operadores de redes saber cómo actuar, pues también nosotros empezar a demostrar que tenemos algún tema de cultura colectiva entre los que operamos las redes para poder fortalecer este sistema de enrutamiento global. Tener esta capacidad, digamos, a nivel de resolver problemas, de comunicarnos, de coordinarnos entre los diferentes PIRs, entre los diferentes proveedores para actuar rápidamente en el momento que tengamos algún tipo de incidente como el de los que nos estaba mencionando Guillermo. Este programa es un programa a nivel mundial, es un programa a nivel global, es un programa que la idea es que todas las redes, digamos, empiecen a unir, que lo empiecen a conocer, empiecen a tener un poco más de información a detalle cuáles son los pasos que se deben seguir. Y bueno, aquí vamos a hacer un repaso breve en donde ustedes pueden a detalle conocer más información de esto, van a darse cuenta que muchas de las acciones que se indican ahí, tal vez ustedes ya las están ejecutando o ya tienen la información para empezar a realizarlas y empezar a ser parte de este programa. Como les mencionaba, entonces, aquí en esto puntualmente lo que vamos a encontrar son recomendaciones sobre la parte de ruteo en nuestra infraestructura y ruteo global, con todos los PIRs con los que nosotros tenemos conexión, los otros PIRs que se encuentran a nivel de, ya sea de nuestra infraestructura, a nivel de contenido y poder tener esas recomendaciones para los operadores de red. Puntualmente enfocándonos en dar solución a tres tipos de problemas. La primera son los problemas que podemos tener relativos a la información de ruteo incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos publicando en nuestras interconexiones con nuestros PIRs, con nuestros acuerdos? Acuérdense, entonces, ahí ya viene, bueno, ¿qué tipos de segmentos estamos publicando? Si es normal que nosotros publiquemos los segmentos de nuestros clientes. ¿Cómo debemos hacer esa información? Y los problemas, digamos, que podría generar ese ruteo o esa información incorrecta que nosotros empecemos a rutear desde nuestro punto o que podamos recibir desde alguno de los PIRs que están conectados directamente con nosotros. La otra es con respecto al tráfico IP de origen. Que ahí entonces vamos a empezar a ubicar algunas acciones para que nosotros vayamos visualizando en nuestra tabla de enrutamiento, en nuestra tabla de información de BGP, desde donde nosotros estamos recibiendo algunos segmentos. Y la otra es relativo a la, como les decía, coordinación y colaboración entre los operadores de red. En muchos casos, cuando ocurren estos problemas, ni siquiera tenemos el contacto o la información de a quién debemos llamar para poder mitigar de alguna forma rápida algún incidente. Esto es cuando nos empiezan a entregar información incorrecta en estas interconexiones. Entonces, es poder tener la información organizada y saber cómo debemos actuar en estos tres puntos, en estos tres problemas puntuales. De esta forma se generan, digamos, cuatro acciones en donde lo que se busca es poder prevenir esa información de ruteo incorrecta, que mucho de esa información de ruteo incorrecta va en esos modos de la información que nosotros, de lo que nosotros estamos entregando de información, ya sea en una interconexión privada o pública. Tener cuidado y no permitir hacer filtrado correcto de direcciones IP falsificadas, todo lo que nosotros conocemos como el tema de Spoofed. Y facilitar la comunicación y la coordinación global entre los operadores de red. Entonces, donde se pueden encontrar bases de datos, donde nosotros encontremos información acerca no solamente de nuestros PIRS o los diferentes proveedores de contenido que proveen información a nuestra red, cómo debemos generar ese correcto tratamiento de la información y poder actuar de manera rápida. Y poder validar la información del ruteo a nivel global, que es todo lo que nosotros hemos venido trabajando o hemos venido diciéndoles hasta el momento. Ahí, en este enlace que ven ahí, si ustedes, bueno, la presentación está en la página del evento, en la agenda y van a encontrar la presentación. Si ustedes dan clic, igual está bueno que vayan entrando también de una vez, vayan viendo la presentación, porque como les decía Guillermo hace un momento, pues la idea es que ahora con esta información teórica que les estamos entregando, ustedes puedan ir siguiendo algunas herramientas que nosotros les vamos a ir mostrando acá. De hecho, de seguro muchos de los que están ahorita sentados aquí con nosotros, pues operan redes, pueden tener información de sus prefijos, de su número de sistema autónomo y con esa información nosotros vamos a poder ir viendo algunas cosas de valor para lo que les estamos explicando. Si ingresan a este enlace, van a poder encontrar información acerca de los diferentes programas de MANERS. MANERS se divide actualmente en cuatro programas, que es el programa para operadores de redes, que son estas mejores acciones que deben generar los operadores de redes. Otro programa que es para los puntos de intercambio de tráfico. Entonces, estos puntos de intercambio de tráfico a nivel de una interconexión pública, ¿qué acciones debería generar a nivel propio y a nivel de sus miembros? En esta interconexión, el programa para proveedores de contenido, para CDNs, y el programa para proveedores de equipos, para fabricantes de equipos. Entonces, ahí en ese enlace ustedes van a poder ingresar, ahí van a ver los diferentes programas y tener mucha más información de lo que les vamos a poder contar en estas dos horas, bueno, hora y media. Aquí estas mejores prácticas que les vamos a mostrar o en las que nos vamos a enfocar están puntualmente en el programa de operadores de redes. Y en estas problemáticas que les comentaba, pues es donde vamos a ver estas cuatro acciones que son las que nosotros tenemos que llevar a cabo para decir, bueno, en mi infraestructura yo cumplo con estas normas mutuamente acordadas y que ya podríamos nosotros como proveedores exigirle a los diferentes peers, a nuestros proveedores de contenido, a nuestros proveedores de tránsito que de igual forma las cumplan y las ejecuten. Las cuatro acciones que ven ahí se ven a nivel de filtrado, lo que yo les decía de cómo poder hacer el filtrado de la información incorrecta en nuestra red y también de la información que nosotros publicamos hacia los otros peers que sea incorrecta de cómo filtrarla en nuestras configuraciones a nivel de BGP. La parte anti-spoofing, que es todo este tema de recibir información de direcciones IP falsificadas. La parte de coordinación, que ya es lo que les digo, estas acciones que se tienen de poder conocer cuáles son las bases de datos a nivel global que existen, como PeeringDB, por ejemplo, en donde nosotros tenemos una base donde vamos a poder ingresar y encontrar la información de contacto, de los puntos físicos, donde podemos comunicarnos en caso de tener algún tipo de incidente y cómo deberíamos actuar ahí. En la parte de coordinación, obviamente conocer cuál es la información de valor que es importante que nosotros entreguemos en este tipo de bases de datos para poder establecer esa comunicación. Y la parte de validación global, que es la otra de las acciones que se tienen ahí, que en realidad esa parte de validación global es la parte en la que nosotros nos vamos a enfocar en el tiempo que vamos a tener en el taller, en el tutorial de hoy. ¿Por qué no pasa? Ahí está. En el tutorial de hoy, que ahí es donde, digamos, en esa parte de validación global es donde vamos a entender cuál es el papel que tiene la parte IRR e IRPKI. Aquí en la parte de validación global vamos a entender efectivamente estas acciones de cómo nosotros vamos a poder entregar información, de cómo estamos generando el enrutamiento, cómo estamos publicando nuestros prefijos de Internet hacia los diferentes sistemas autónomos y también qué es lo que estamos recibiendo y qué deberíamos estar recibiendo o filtrando desde nuestra red. Como les decía, también hay otros programas específicos de MANERS, de normas mutuamente acordadas para proveedores de contenidos, CDNs, para puntos de intercambio de tráfico y para proveedores de equipos. Ahí igual van a tener el enlace general del programa en donde van a tener toda la información a detalle. Ahora vamos a ver, como les decía, hace un momento aquí no nos vamos a ocupar de lo que nosotros deberíamos adquirir o comprar para proteger nuestra red, sino de la información que tenemos actualmente, de esa información que nosotros conocemos, en lo que operamos, en la configuración de nuestro VGP, lo que vemos en nuestros routers, en nuestras rutas, cómo podemos obtener información de valor bajo nuestro número de sistema autónomo y cómo esa información la podríamos aplicar en la configuración de este tipo de acciones que vamos a aplicar a nivel de validación global. Bueno, entonces estuvimos viendo todas estas acciones y como dijo Erika, lo que nos vamos a enfocar en este tutorial es en la validación global, que es lo que nos permite obtener información sobre lo que tenemos que permitir o no cuando recibimos prefijos por VGP. Recuerdan en el ejemplo que no teníamos manera de saber, por ejemplo, cuando era un secuestro de rutas, cómo discernir si los prefijos que estábamos aceptando estaban bien o no. Entonces, bueno, vamos a hablar esto brevemente. Normalmente, en nuestro sistema autónomo sabemos qué redes tenemos que anunciar y entonces vamos a saber qué filtros vamos a tener que aplicar en los anuncios que hacemos. Recuerden que cuando ustedes anuncian por VGP, lo que hacen es afectar el tráfico entrante. Si ustedes anuncian un conjunto de prefijos, bueno, lo que están diciendo es que se llega a esos prefijos a través de su sistema autónomo, entonces los anuncios que ustedes hacen por VGP van a afectar el tráfico entrante. Pero eso es bastante conocido, digamos, ustedes en su red van a saber cuáles son los prefijos que tienen que anunciar y pueden aplicar filtros para permitir, esto es más conocido de la teoría de VGP, digamos, pueden poner filtros por prefijos, por ASPAS, pueden usar comunidades, etcétera. De manera de asegurarse que lo que anuncian hacia afuera es lo que corresponde. Ahora, en este ejemplo, por ejemplo, el sistema autónomo 65501 que tiene un piling con el 65502, fíjense que el 502 tiene detrás de sí, tiene conectados tres sistemas autónomos a los que les quiere dar tránsito. Ahora, ¿cuáles son esos sistemas autónomos a los que les tiene que dar tránsito? ¿Cómo hace el 65501 para sólo permitir los anuncios de prefijos del 65502? Eso está bien. Pero si quiere permitir de los otros tres que están ahí, son una incógnita, ¿no? No sé qué prefijos son, qué sistemas autónomos están detrás, qué alcance tienen los anuncios que están ahí. Y entonces, porque yo estoy en el 65501, si quiero asegurarme de recibir sólo lo que corresponde, tengo que poner filtros a la entrada. ¿Cómo hago esos filtros? Y bueno, no tengo más manera que comunicarme con el 65502, preguntarle y confiar en lo que me dice, ¿no? Eso sería una forma, pero, bueno, eso ha ido evolucionando. Y entonces, ¿cómo chequeamos eso? Bueno, hay dos maneras hoy en día que se están usando para chequear que la información que recibimos por BGP es correcta. Entonces, uno es IRR, los Internet Routine Registry, y el otro es RPKI. Vamos a ver estas dos, pero cada una tiene sus pros y sus contras. Básicamente, quédense con la idea de que estos son fuentes externas para chequear que la información que reciben por BGP es lo que deberían recibir. Es como si dijeran, bueno, yo en BGP no sé si esto que recibo está bien o está mal. Entonces, chequeé una base de datos externa que me dice quién me puede anunciar determinados prefijos. Y eso es todo. O sea, no se asusten porque mucho más que eso no hay. Después, cada sistema tiene sus particularidades para crear la información, para darla a conocer, para consultarla y utilizarla. Pero, básicamente, el concepto que quiero que les quede de estas sesiones, yo en BGP no puedo sin tener una fuente externa, sin tener algo externo que me diga qué prefijos aceptar. Bueno, si no tengo eso, no lo puedo saber, a menos que, bueno, confíe en un mail que me mandan y que me dicen qué es lo que voy a tener que aceptar. Pero si quiero tener esto de una manera más organizada, bueno, usamos o IRRs o RPKI. Vamos a empezar con el Internet Routing Registry. Esto es algo que existe desde hace muchos años. Empezó en los años 90. Son bases de datos donde los operadores publican sus políticas de ruteo. y cada operador publican las redes que va a publicar, sus sistemas autónomos y otra información, para que otros ISPs u otros operadores utilicen esa información para configurar BGP. Uno de los IRRs más conocidos es RADB, existe desde hace muchísimos años. En general, todos los registros de Internet tienen su propio IRR. Y hay un, si bien no es parte del estándar, la especificación de cómo se usa la información de los IRRs, sí hay algunas prácticas habituales y hay herramientas que se pueden utilizar para configurar los routers a partir de esa información. Esto es un ejemplo de una consulta al IRR de la CNIC. Con esa consulta ahí, ahora la vamos a ver en la práctica, pero con esa consulta ahí yo pido todos los objetos creados por un determinado maintainer, por una determinada persona que es la que mantiene un sistema autónomo. Y lo más importante de todo esto es que se queden con el objeto, que es, por ejemplo, el RAD6, y el campo Origin, que es el sistema autónomo que puede originar ese prefijo. Es decir, ustedes lo que van a mirar es los objetos RAD6 o RAD para IPv4, y RAD6 para IPv6, y el sistema autónomo de origen asociado. Después hay mucha más información, pero lo principal es eso, saber el prefijo tal lo tiene que originar tal sistema autónomo. Si lo origina otro, eso no está bien, o por lo menos no está actualizado el IRR, no está respetando lo que el sistema autónomo de origen está diciendo. Entonces, esa es la clave. Yo puedo chequear que un prefijo sea originado por un sistema autónomo. RPKI, la diferencia que tiene es que define una infraestructura de clave pública para esto. Y entonces, cuando la CNIC asigna recursos a una organización, también les da certificados digitales que prueban la posesión de esos recursos. Y entonces, esto es bastante más nuevo que los IRRs, y es más robusto, digamos, es algo que desde el punto de vista de seguridad, tiene muchas mejoras. Entonces, lo que compone la solución de RPKI, por empezar, tiene unos objetos que llaman ROAS, que son equivalentes a lo que vimos recién, los objetos ROAD o ROAD6 de un IRR. ¿Qué son los ROAS? Simplemente una declaración que dice estos prefijos tienen este sistema autónomo de origen. Bueno, ¿se acuerdan lo que vimos de un ROAD o ROAD6? Era una asociación entre rutas y sistema autónomo de origen. El ROAD es una asociación también entre prefijos y sistema autónomo de origen. La diferencia es que esa declaración, que en el IRR la puede completar cualquiera y no tiene demasiados mecanismos de autenticación y autorización, en este caso, en el de los ROAS, hay toda una estructura de firmas digitales detrás que solamente quien posee los recursos va a ser el que pueda crear esos ROAS. O sea, no lo puede crear otra organización, lo puede crear el que tiene el recurso. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene. Adicionalmente, RPKI sí especifica un mecanismo de validación de prefijos, que es lo que se llama validación de origen, que es simplemente esto que les comentaba antes. Bueno, si un anuncio por BGP viene originado por el sistema autónomo que en RPKI dice que lo tiene que originar, bueno, eso está bien. Y si no, está mal. Y no hay mucho más que eso. ¿Cómo usar la información? Ahora sí vamos a empezar con ejemplos más prácticos y vamos a pasar a hacer una demo. Vamos a usar un peering simple para que entiendan los conceptos. Por ejemplo, acá tenemos estos dos sistemas autónomos, 65501 y 65502. Cada uno tiene sus prefijos. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, desde el 65501 nosotros quisiéramos saber cuáles son los prefijos IPB4 y IPB6 que tienen el 65502. Para eso, simplemente, con estas dos consultas que tengo ahí abajo, ustedes podrían obtener, consultando al juicio de la ACNIC, bueno, cuáles son los prefijos IPB6 del sistema. En este caso es un ejemplo con el sistema de autónomos privados. Así como está no va a andar, pero si ustedes ponen otro sistema autónomo, podrían ver cuáles son los prefijos IPB6 que ese sistema autónomo tiene, es decir, todas las rutas, todos los objetos Road6 creados por ese sistema autónomo en el IRR del ACNIC. O con el comando de abajo, cuáles son todos los prefijos IPB4 que ese sistema autónomo creó en el IRR del ACNIC. Y ahí les va a tirar una lista como esa que está ahí. Pueden ver estos simbolitos que están ahí, el signo de admiración 6 o el signo de admiración G, se sacan de ahí abajo, que es cómo consultar al IRR, cómo hacer estas consultas. En un ejemplo un poco más complejo, esto se los voy a mostrar porque ahora lo vamos a ver en la práctica, podríamos tener que, ¿se acuerdan hoy? Les decía ese sistema autónomo que se conectaba con el 65502 y detrás había tres sistemas autónomos de los cuales yo no tenía información de cuáles eran, ni los sistemas autónomos, ni los prefijos, ni nada. Bueno, usando el IRR, el sistema autónomo 65502 va a poder crear un objeto que se llama ASZ, que describe una lista de sistemas autónomos y va a poder decir cuáles son los sistemas autónomos, por ejemplo, a los que le va a dar tránsito. Entonces, luego, yo desde el 65501 voy a poder consultar el ASZ y saber cuáles son los sistemas autónomos a los que el 65502 les va a dar tránsito. En este caso, lo que crea este objeto que está ahí, el ASZ 65502 AS de tránsito, lo crea el sistema autónomo 65502 y simplemente pone cuáles son los sistemas autónomos miembro. Y con eso, el 65501 ahora tiene una forma de consultar y generar, por ejemplo, listas de acceso por prefijo. Bueno, acá hay una slide de cómo crear eso. Esto lo voy a pasar un poco porque es más que nada para que vean cómo pueden crear los ASZ en Milagnic. Pero me interesa acá profundizar un poco en cómo usar esto, cómo usar un ASZ para crear las listas de acceso. Entonces, una forma es usar este comando BGP4, por ejemplo, ustedes lo pueden tener instalado en su laptop y generar con estas instrucciones de ahí, por ejemplo, una lista de acceso. ¿Qué hace esto? Ustedes le ponen, bueno, que consulte al IRR del ACNIC, un nombre de una lista, que L, el menos L y la lista de acceso que van a crear, y le ponen un ASZ y cuando el ASZ lo que va a hacer este comando es expandirlo, ir de todos esos miembros que tenía el ASZ, ir consultando uno por uno y haciendo la consulta al juiz que vimos antes, pero lo hace automáticamente. Entonces, va uno por uno y genera y sacan los prefijos que cada uno de esos sistemas autónomos tiene y genera una lista para aplicar directamente al router que es la que está ahí con el nombre que ustedes le pusieron, clientes ASZ 502, por ejemplo. Bueno, este es en formato de Quagas, Cisco, etcétera. Ustedes usando esta herramienta pueden ponerle otros formatos de salida porque tiene para distintos fabricantes. Lo mismo para IPv6, ¿no? Ustedes lo consultan, le ponen el menos 6 y lo que hace es si recuerdan acá, por ejemplo, bueno, tenían el 65510, 511, tenían dos prefijos, el 2001 de B8 FF triple F barra 48 y el 2001 de B8 ABCD barra 48 y bueno, eso es lo que debería generar esta consulta, ¿no? Saca los prefijos de cada uno de esos sistemas autónomos. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Otra forma, ahí hay un filtro por IPs, acá también podemos hacer un filtro, generar un filtro por ASPAD. Este comando, sí, si lo usan, les va a generar si les va a funcionar porque esto existe en el IR de la LACNIC, es simplemente un ASC definido para un laboratorio de LACNOC que vamos a tener hoy a la tarde. Los que estén interesados en este tema, les aconsejo que vayan al laboratorio de roteo seguro y automatización, donde también vamos a estar viendo esto, los instructores andan por ahí. Pero bueno, acá lo que tenemos es también un ASC donde tiene varios sistemas autónomos y cuando ustedes usan ese comando que dice abajo, lo que hace es generar un filtro por ASPAD donde permite solo rutas originadas en esos sistemas autónomos que están ahí en donde dice Members. La expresión regular está ahí abajo, permite todo lo que es del peering con el 65.000 y cosas originadas en alguno de esos cuatro sistemas autónomos. Bueno, vamos a ver esto en la práctica y vamos a hacerlo un poco más interactivo. no sé si me pueden permitir compartir la pantalla para hacer la demo. Ahí va. Bueno, vamos a ver cómo se ve esto. Hola. ¿Cómo? Fíjate si en el zoom la ves. Sí. si se veía en el zoom bien. Bueno. Vamos a ver si le damos un poquito más de tamaño. Acá se puede poner en zoom en la pantalla lo que está en el zoom acá en las pantallas para que ellos también vean. Sí, lo que está no, no, pero lo compartimos en zoom para eso. Estás en el backstage tenés que traer el zoom para eso. ¿No entré? ¿Eh? ¿Yo entré? No, está en el backstage. ¿Eh? ¿En el backstage entraban? ¿En la sesión entraban? Sí. Bueno, unos minutos hasta que pongamos eso en pantalla. están los dos en el backstage y nos pueden compartir ahí abajo tienen que ir al seminario ahí seminario ahí y vos también seminario y ahí pueden compartir la sesión esta pantalla bien ok mientras te zoom no dejar de compartir ahí va y ahí va a ser el webinar y ahí tiene la 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 bueno ahora sí bueno para los que están en zoom les comentamos que ya están trabajando en mejorar la resolución de las imágenes ahora están diciendo que se ve bien bien que no están en pantalla bueno vamos a empezar con lo que es IRR lo que es Gracias. Gracias. Para los que están conectados en Zoom, estamos esperando un momento mientras en las pantallas aquí de la sala mostramos lo que ustedes ya están visualizando. Así que por favor, tener paciencia. Gracias. 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 Coca- 6464-135. Lo que me da es, bueno, el sistema autónomo, el 65, 64, 135, una descripción, y quién es el contacto o la información del Mantiner que es el que creo estos objetos. Esto ustedes lo pueden ir haciendo si tienen terminal de Linux o si tienen un juiz, pueden ir consultando directamente. Entonces, una vez que tengo esto, lo que hago es con este comando que está acá, fíjense que lo que hago es poner acá el maintainer, que es este que está acá y lo que me va a dar es todos los objetos creados por este maintainer. Bueno, simplemente consulto al IRR y veo qué es lo que va a generar. Vamos a analizar un poco eso. Bueno, esto es lo que aparece. Lo primero que pueden ver es, si miro para atrás, tienen los objetos ROUD 6 de IPv6. El sistema autónomo de origen es el 64-135. Fíjense que acá tienen un barra 33, un 34, otro 34 y el AUTNUM y una SS, que era el que tenía en la slide, donde este es el nombre, LAB RPKI Permitidos 1. Después a la tarde van a explicar para qué se usa, pero acá ustedes pueden ver que tienen un ASSET que tiene algunos sistemas autónomos miembros. Acá hay otro ASSET que tiene otros sistemas autónomos. Y entonces, bueno, ustedes van a ver después para qué usan cada uno de esos ASSET. Pero básicamente lo que quería mostrarles es que de esta manera ustedes van obteniendo la información que creó ese sistema autónomo. Ahí tienen los ROUD y ROUD 6. Hay una pregunta desde el Zoom. Guillermo está preguntando, Edwin Limachi, buenas tardes. Soy nuevo en esto. ¿Estas consultas siempre son realizadas por fuera de los routers? Sí, estas consultas son externas. O sea, ustedes con esto lo que pueden ver es la información contra la cual van a contrastar la información de BGP. O sea, como decíamos antes, BGP no tiene mecanismos implícitos para chequear esto. Entonces, lo que necesitan es una fuente de datos externa para eso. Y bueno, entonces esto se hace de forma externa. ¿En este caso lo estás mostrando desde una máquina? Sí, en este caso lo estoy mostrando desde una... En este caso, la pantalla que estamos compartiendo es una máquina independiente del router que tiene un sistema operativo Linux. Y con estos comandos que está mostrando Guillermo, estamos haciendo simplemente la consulta hacia un juiz. Indicando el número de sistema autónomo que queremos consultar. Y ahí estamos mostrando la información. En este caso, estamos viendo o estamos haciendo la consulta con el número de sistema autónomo que tiene LACNOC. Ahora, para lo que sigue, podemos ver algún sistema autónomo de alguno de ustedes que nos digan y consultamos. Ustedes, fíjense que yo lo que les mostré acá era lo de LACNOC. Y bueno, acá tenían, además de los objetos Route y Route 6, dos ASC, por ejemplo. Tenemos otra pregunta en el chat. Recuerden que en el Zoom tenemos un espacio de preguntas y respuestas para que ahí utilicen ese espacio para dejar sus preguntas. Y el chat lo utilicemos únicamente para comentarios. Así cuidamos que no se nos pase ninguna pregunta. Tenemos una pregunta de Eduardo Castillo. Y dice, ¿cómo conozco a qué IRR consultar? ¿Hay una lista de IRRs públicas? Sí, hay una lista de IRRs. En la slide que estaba ahí antes mostré la lista. Bueno, está el IRR de LACNOC, pero además hay IRRs que son los que replican o hacen mirroring de la mayoría de los IRRs. Y entonces pueden consultar a RADB o, por ejemplo, NTT.com. Esos dos IRRs replican a todos los demás. Así que ahí tienen la información replicada. Eso, pidamos un sistema autónomo. No sé si alguno de los que están en la sala nos quieren apoyar con un número de sistema autónomo para poder aquí hacer la consulta y tal vez revisar desde ese sistema autónomo qué objetos se tienen creados y tal vez tenemos o podemos visualizar algún grupo de ASCET. ¿Alguien que se anime? Bueno, acá tiraron. Allá, allí tenemos. Acá pusieron uno en el chat, así que vamos a empezar con este. Empezamos con ese y ahora, por favor, si quieres, pasas al micrófono que tenemos en la sala para que no lo digas también en el pasillo. Buenos días. Dos meia meia. Zero cinco tres. ¿Nos puedes volver a repetir el número, por favor? ¿Sí? Dos. ¿Dos? ¿Dos? ¿Media meia? ¿Zero? ¿Seis, seis, cero? ¿Cinco? ¿Tres? ¿Cinco, tres? El que pusieron en el chat no tiene objetos creados en el IRR, así que no reporta nada. Vamos a ver, no, este tampoco. Tienes, ¿dónde está la edad? Aquí, María, Rosa María. Tercera fila atrás. ¿Se le puedes poner de pie, por favor? Ahí está. Ahí está. ¿Estás usando, están usando el IRR? No, probablemente no, claro. No. No. Bueno, ahí. RPKI. RPKI. Ah, bueno. Entonces, cuando veamos RPKI, que lo va a presentar Erika, ahí tomamos este de nuevo. Igual, y con lo que estamos consultando ahora, tanto con el sistema autónomo que nos dieron por el chat, como con el tuyo, la idea es efectivamente, si recuerdan en las slides anteriores, Guillermo mostró el sistema de IRR del ACNIC. En realidad, la idea es que puedan ingresar al sistema del ACNIC y creen esos registros. Obviamente, ya teniendo en cuenta la información de lo que les hemos ido entregando, si por ejemplo, ustedes tienen algún PIR de tránsito y quieren con ese PIR indicar cuáles sistemas autónomos que tienen detrás. Ustedes van a transmitir, a enviar por ese PIR, crear estos ASSET. Bueno, igual recordarte, el jueves, el jueves, en la tarde, 4 de la tarde vamos a estar en la sala 24. No recuerdo, está en la agenda, pero vamos a estar en otro espacio donde vamos a estar resolviendo dudas un poco más de manera personal. Entonces, ahí si tienen la información de los prefijos, número de sistema autónomo, tal vez el usuario de mi LACNIC para ingresar a gestionar los recursos, podemos empezar a revisar todo esto con detalle. Gracias. Bueno, acá hice la consulta para otro de los sistemas autónomos que pusieron, que es el 27843. Este sí tiene un objeto creado en el IRR, es Optical Technologies. Y acá está la persona que es el maintainer de esos objetos. Vamos a hacer lo mismo para ver todo. Fíjense que lo único que hago es primero consultar por el sistema autónomo y luego me fijo quién es el maintainer y lo reemplazo acá y pongo ese maintainer. Tenemos una pregunta en el IPU. Espera, espera, que termino con esto y después pasamos a la pregunta. Fíjate si están viendo en el chat, en el Zoom. No, que si pudiéramos chequear 71.95. 71.95. Sí. Perfecto, ya lo chequeamos. Fíjense que este tiene un montón de objetos. Tenemos objetos RAUD con el sistema autónomo de origen, es el 27843. Otro RAUD, un barrio 22, otro más, otro más. Bueno, son varias redes las que tiene. Y a ver si hay IPv6, tiene que haber. Acá hay un barrio 32 de IPv6. Un sistema autónomo y maintainer. Lo que no tiene, por ejemplo, este sistema autónomo es un ISSET. O sea, solo tiene los RAUD y RAUD6. Tenemos el otro sistema autónomo que nos pidieron chequear ahora, 71.95. Bueno, hacemos lo mismo con este que es Edge 1. Todo esto que estoy haciendo manualmente, después lo van a ver en la tarde, cómo se hace de forma automática. Ahora igual les voy a mostrar cómo hacer para generar algo a partir de esto. Y acá también tiene objetos RAUD y RAUD6, pero no hay ISSET. Bueno, vamos a pasar a otro. Tenemos una pregunta del público y luego una en el Zoom. ¿Tiene cómo hacer una consulta de un sistema autónomo, pero está desactualizado y va a aparecer para usted? Número 268421. 26, 4, 4, 21. No, 26, 8, 4, 21. 26, 8, 4, 21. Tampoco tiene registros creados en el IRR. ¿Son todos de Brasil esos sistemas autónomos? Sí. Claro, no, no tienen el IRR. En el IRR de la ACNIC no están. Probablemente eso esté en el NICBR. Bueno, lo que quería mostrarles ahora es ver si podemos usar esto que estoy haciendo a mano, de qué manera lo podemos mejorar. Entonces, por ejemplo, esta que estábamos viendo desde el Juno, que es el 7195, puedo usar la consulta que tenía en las slides para ver todas las redes IPv6 y todas las redes IPv4. Tenemos unas preguntas en el chat. ¿Cómo era el 7195? 7195. Bueno, acá hice la consulta que está en las slides y cuando hago esa consulta lo que me tira es todos los objetos road y los prefijos IPv6 que crea ese sistema autónomo. Y si hago la otra, no. Me tira las redes que tienen sistema autónomo dirijo en 7195. Bueno, vamos a ver con el otro que tenía más redes. Este creo que era. Por favor, si quieres pasas al micrófono. Fíjense acá, ¿se acuerdan todos los objetos road que aparecían acá cuando ustedes hacen esta consulta para tener los prefijos IPv4? Aparecen todas las redes barra 22, 20, 18, 19 y demás. Y si la hacen para IPv6, les van a aparecer todas las redes que tiene dos. Este es el otro sistema autónomo que vimos hoy, 27, 8, 43. Yo quisiera preguntar cuándo estará disponible el IRR para modificaciones de los ISPs de México, ya que actualmente no se pueden hacer cambios directamente como clientes. Para los segmentos de México. ¿Puedes repetir? No se entiende mucho. Sí, que actualmente no se pueden hacer. O sea, para entrar al IRR y actualizar las tablas, no podemos hacerlo directamente como ISPs de México. ¿Y el IRR en la NIC no lo pueden hacer? Lo hacemos a través del NIC México. Sí, bueno, eso es algo en lo que estamos trabajando desde los sistemas en la integración de que puedan usar la misma interfaz. Pero bueno, eso ya no depende del ACNIC exclusivamente. Y en todo caso habría que consultarle también a alguien de NIC México. Bueno, Carlos, si quieren saludar. Los asociados de México ya pueden usar mi LACNIC. La DH hace tiempo. Si llegaran a tener algún problema, no sé quién lo preguntó, no veo nada yo con las luces. Hola. Si llegaran a tener algún problema, hay que hacer algo. La primera vez que ingresás hay que hacer algo para que te sigas autenticando con tu usuario de NIC México. Pero le preguntás a cualquiera de los muchachos del equipo mío o al mundo de NIC México que anda por ahí. Bueno, último ejemplo. Esto que fue bastante manual. Vamos a ver cómo hacerlo con el comando que les mostraba hoy, BGPQ4. Me olvidé de declarar por qué era importante eso. Es porque los asociados de México sí pueden usar el RPKI y pueden usar el IRR. Bueno, se acuerdan entonces, primero lo vimos así en este formato, listando todos los objetos creados por un maintainer. Después lo vimos con la consulta usando el comando juiz directamente y esta cosa rara, pero esto es algo que ustedes pueden hacer. Y entonces acá usamos una forma más amigable que ya está bastante más cercana a lo que es la configuración de un router. Yo lo que hago es usar este comando BGPQ4, le pongo que use el IRR del ACNIC, le pongo un nombre de una lista de acceso y el sistema autónomo. Y ya me genera unas prefix lists con el nombre que yo le puse, filtro prefijo se llama, y permite todo esto. Entonces, si yo tengo que hacer, ¿para qué sirve todo esto en definitiva? Si mi sistema autónomo tiene que hacer un pinning con el sistema autónomo 27843, yo corro este comando, agarro esta lista, la copio y la pego en el router mío, en la sesión BGP, aplico este filtro de entrada. Y ya me aseguro que solo voy a permitir que del sistema autónomo 27843, exclusivamente estos prefijos. Y bueno, esa es una de las formas, por ejemplo. El comando, acá preguntan si no fuera Cisco, bueno, tienen opciones para otros fabricantes. A ver si me tira BGPQ4. Fíjense que acá tienen, sin opciones, es la opción de Cisco clásica, si le ponen menos X, IOS, XR, Huawei, JSON, Juniper, Microtik, etc. Entonces podríamos, por ejemplo, para Microtik, sería lo mismo, pero con un K. Eso sería en formato Microtik. Bueno, vamos a pasar a unas preguntas que tenemos en el CUIA del Zoom. Tenemos una pregunta de Osmani Rodríguez, dice, Buenas tardes, ¿el validador RPKI puede estar en un server local o qué server recomiendan para esto? Bueno, Osmani, esto lo vamos a explicar en un momento. Cuando estemos haciendo el demo de RPKI, entonces te lo respondemos en unos minutos. Pregunta Edwin Limachi. Si un ISP u otra organización tiene recursos de LACNIC, IPs o números del sistema autónomo, ¿es obligatorio que tenga registrados sus prefijos? No, no es obligatorio, pero es aconsejable, sí, digamos, para prevenir los ataques estos que mencionamos al principio, para evitar hijacks, y la mejor forma es que tengan creados estos objetos, ya sea en el IRR o en el RPKI. Dice, podrían pasar las direcciones que tienen, podrían pasar, pero Daniel González Mesa, ¿podrían pasar las direcciones que tienen en su base de datos los IRR? No, no entiendo muy bien la pregunta, pero los IRR estaban en una isla, los IRR más conocidos, pero si no, lo que decía es, ustedes pueden consultar a RADB, y ahí va a estar concentrado la información de todos los otros. Nos pregunta Osmani, nuevamente, ¿qué pasa si mi sistema autónomo no aparece con este comando, con el comando de juiz? Osmani, primero, tener presente, si es, por favor, si nos confirmas, si es un sistema autónomo de Brasil o México, y si no, es porque no tiene objetos creados aún en el IRR. Fabián Alvarado dice, esta sesión de RPKI queda grabada, ¿cómo se accede? La sesión quedará grabada y la van a poder consultar por medio de la agenda del evento, haciendo clic en el enlace del nombre del tutorial, ahí tendrán la grabación de la sesión y las slides también. Bueno, podemos terminar de ver la parte de RPKI ahora, y luego volvemos con más consultas, si quieren. Tenemos una última que pregunta Eduardo Castillo, que dice, entiendo que si se escogió el método de RPKI, no es necesario poblar el servidor IRR, ¿es así? Bueno, ahí hay un tema que es interesante, normalmente con RPKI ustedes tendrían aseguradas determinadas cosas, como por ejemplo, protegerse contra anuncios incorrectos, aplicando validación de origen. Para algunas cosas el IRR sí es necesario, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo peering con otros sistemas autónomos y ustedes quieren tener sistemas autónomos detrás a los que les dan tránsito, porque eso todavía no está resuelto en RPKI. Hay algunas propuestas, pero no hay una cosa equivalente al ASZ de IRR. Si ustedes requieren usar un ASZ, porque su proveedor o alguien con el que, por ejemplo, es muy común que los operadores de contenido, Google, Netflix y otros, les pidan que creen un ASZ con la lista de sistemas autónomos que van a publicar. Entonces, en ese caso no tienen más alternativa que usar IRR y crear el ASZ. Bueno, continuamos entonces con la parte de RPKI. Si podemos poner nuevamente, por favor, la presentación. Bueno, aquí tenemos en las slides, tenemos referencias, documentación que les va a servir de seguro para complementar lo que les hemos comentado hasta ahora y lo que pudimos ver en el demo pequeñito que hicimos. Más por temas de tiempo. Ahora vamos a pasar a la parte de validación de origen, en donde ya vamos a empezar a entender un poco cómo conformar esa infraestructura de validación de origen y para qué nos sirve en este aspecto de RPKI. Mostrarles, esto es una topología, una infraestructura de validación. Así es cómo funcionan estas consultas que se hacen a nivel del uso de lo que es RPKI. Entonces, en este caso existen a nivel global unos repositorios de información en donde se aloja todas las firmas que generan de sus recursos, que lo vamos a ver más adelante, que son los ROAS, que tienen todos estos proveedores que tienen recursos propios, ¿no? Número de sistema autónomo o que solamente tienen direccionamiento IPv6 o IPv4. En esos repositorios que tienen los diferentes registros de Internet regional, LACNIC, APNIC, RIPE, ARIN, se encuentra toda esa información alojada. Luego vamos a tener algo que vamos a tener en nuestra red o en nuestra infraestructura de validación que podemos conocer como el caché de validación o el software, el sistema que vamos a tener instalado en un servidor para poder hacer, traer la información que se encuentra en estos repositorios, traer estos ROAS que se encuentran ahí, que ya les voy a explicar más adelante que hay, y entregarle esta información a todos los enrutadores que nosotros tenemos en nuestra infraestructura. Entonces, él va a estarse comunicando con estos repositorios que se encuentran ubicados a nivel global, va a estar trayendo la información cada tiempo, según cómo lo configuremos, la va a alojar localmente en el caché validador, y este caché validador se va a encargar de entregarle la información a todos nuestros enrutadores que tienen nuestros prefijos. Entonces, de esta forma, cuando nosotros tenemos esta información de manera local, los enrutadores van a empezar a conocer en sus atributos de BGP, en su tabla de BGP, un estado de validez. Entonces, ahí vamos a ver tres estados de validez que vamos a tener, que va a ser un estado inválido, un estado válido y un estado no encontrado. Estos enrutadores, teniendo esta información bajo sus atributos en su tabla de BGP, van a poder tomar decisiones de qué deberían filtrar o qué deberían dejar pasar y qué no. Entonces, en grandes rasgos de esto se compone la infraestructura de validación de origen, los repositorios que hay a nivel de los registros de Internet en donde se alojan todos estos certificados que se firmaron. Estos certificados ya se los voy a explicar, pero puntualmente es decir, mis segmentos de direccionamiento IPv4 y IPv6, yo los publico bajo estos sistemas autónomos. No los publico bajo ningún otro sistema autónomo y los estoy publicando de esta forma. Esa información se trae o se jala gracias a este cache validador que es un software que vamos a ver más adelante y ese software por medio de R5 o RTR le va a estar entregando la información a nuestros enrutadores y cuando activamos RPKI lo que vamos a tener es un estado, un atributo nuevo en nuestra tabla de enrutamiento que nos va a decir un estado de validación en esas rutas que nosotros vamos a ir recibiendo en nuestra tabla. Bueno, entonces una vez que los routers reciben esta información de validación, pues nosotros vamos a poder tener ese estado de validez, como les decía, estado válido, inválido o no encontrado. En realidad lo que contiene un ROA no es más allá que la información del segmento, el prefijo IPv4 o IPv6 que estamos anunciando, cuál es el prefijo que nosotros recibimos y de qué manera lo estamos segmentando. Entonces en este caso es un prefijo 22, IPv4 200.0.112.0 barra 22 y yo estoy este prefijo 22 segmentándolo para entregar a clientes hasta prefijos 24. Y lo estoy publicando bajo el sistema autónomo 65.501. Esa es la información que estoy entregando. Es un segmento IPv4, lo estoy segmentando hasta un prefijo 24 en este caso y el sistema autónomo de origen, el que está enviando la información bajo el sistema autónomo que se está enviando este prefijo, que se está enrutando, es el 65.501. Con esto, con esta información, nosotros ya podemos tener un estado de validez. Entonces ahí ya vemos que el estado válido, el sistema autónomo de origen y el largo coinciden con la información de ese ROA, de ese certificado. Entonces yo creé mi ROA para el prefijo 200.0.112.0. Estoy diciendo que el máximo, o sea, lo estoy entregando a mis clientes con un 24 y lo estoy entregando con un sistema autónomo 65.501. La tabla de enrutamiento va a tener esa información y se va a ver válido porque efectivamente ve que el sistema autónomo coincide con lo que yo indiqué en el ROA y ve que la segmentación que hice de mi prefijo también, como lo estoy publicando en barras 24, coincide bajo el sistema autónomo que se está originando esa publicación. Luego tenemos el inválido, el estado inválido, que en este estado inválido pues es cuando efectivamente no coincide la información del ROA. Entonces, ¿qué información no puede coincidir? Lo está publicando otro sistema autónomo que no lo debería estar publicando. Este segmento se está publicando desde otra red, otro sistema autónomo. Ahí tenemos que tener cuidado que es donde tenemos estos casos efectivamente de secuestros de rutas. O yo estoy indicando el ROA que yo estoy haciendo la publicación de un prefijo 24, de prefijos 24 y en realidad estoy, no sé, publicando prefijos 23 o prefijos 22. No lo estoy segmentando. Entonces ahí es donde vamos a tener ese inválido. Y luego el tercer estado, que es estado no encontrado, que en realidad ese estado es cuando nosotros aún no hemos generado certificados de nuestros segmentos, no hemos creado ROAS. Entonces, nuestra tabla BGP va a tener ese estado no encontrado y ahí lo que vamos a ver es que efectivamente para esos segmentos que estamos recibiendo, ya seamos nosotros que los estemos recibiendo, o nuestro PIR, lo que vemos ahí es que no tienen sus ROAS creados, no los han generado aún. Bueno, entonces, ¿cómo definimos estos ROAS? Esto, digamos, semánticamente lo podríamos comparar con un objeto ROAD o ROAD6 que vimos en la parte de IRR y puntualmente estos ROAS, como les indico, asocian un prefijo de direccionamiento, ya sea IPv4 o IPv6, con un sistema autónomo de origen, desde donde se está haciendo la publicación, desde donde se está haciendo la publicación de ese prefijo. Y con esa información, pues ya vamos a poder hacer ese chequeo en nuestra tabla de enrutamiento. Las personas, los proveedores de servicio de internet que tengan recursos asignados propios desde LACNIC, recursos IPv4, recursos IPv6, números de sistema autónomo, pues van a poder hacer la generación de estos ROAS, de estos certificados digitales desde el sistema de mi LACNIC. Para eso, lo que necesitamos es tener los datos de acceso a la plataforma. Recuerden que esta plataforma de mi LACNIC tiene diferentes tipos de usuarios, tiene uno para facturación, tiene uno técnico, tiene uno administrativo. La idea es que tengamos el usuario técnico o el administrador, que es donde nosotros vamos a poder hacer la gestión de esos recursos. De todos los segmentos que tengamos asignados a nivel de IPv4 o IPv6, los vamos a poder seleccionar y desde allí empezar a hacer la generación de los ROAS. Es una interfaz gráfica muy fácil. Ahora la vamos a ver un poco por encima y les recuerdo que igual para el jueves vamos a tener un espacio también, si quieren, para que lo miremos en detalle. Quienes no tienen recursos propios, de direccionamiento propio, sino que los recursos que están utilizando son recursos subasignados que algún proveedor, por ejemplo, de tránsito, no los está prestando para nosotros hacer la publicación de clientes, dependerían anteriormente del dueño de ese segmento para hacer la creación de esos ROAS. Pero gracias a una política que inició y se activó en el mes de abril del presente año, ahora esto sí es posible. Anteriormente habían muchos problemas porque en realidad hay muchísimas subasignaciones y en muchos casos, pues nosotros no, los que tenían estos segmentos subasignados no tenían el poder para generar los ROAS y dependían de que el dueño efectivamente, el que sí tenía el segmento asignado, ingresara al portal de Milacnic, los creara y realizara esto y pues era un problema a partir de abril del 2023, los proveedores de servicio que tengan subasignaciones de direccionamiento IPv4 o IPv6, van a poder también generar sus ROAS desde la interfaz de Milacnic. Este punto es importante si, por ejemplo, hay organizaciones que tienen direccionamiento IPv4 o direccionamiento IPv6 asignado, pero no tienen un sistema autónomo, es decir, están haciendo sus publicaciones con su sistema autónomo de su proveedor de tránsito, por ejemplo. Entonces, en este caso, cuando nosotros estemos creando el ROAS, recuerden que lo principal es que nosotros indiquemos cuál es el sistema autónomo de origen, con cuál estamos originando esa ruta. Entonces, si nosotros no tenemos sistema autónomo de origen, tenemos que tener presente cuáles son nuestros proveedores de tránsito, la cantidad que tengamos, los sistemas autónomos de esos proveedores de tránsito y para los segmentos que yo esté publicando, indicar los diferentes sistemas autónomos por los que estoy haciendo la publicación de mis segmentos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la creación de estos ROAS? Como les indicaba, el sistema autónomo por el cual se está originando, nosotros estamos haciendo la publicación y de qué modo estamos desagregando los segmentos. Esas son las dos cosas que tenemos que tener presente. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, que tenemos la red 203.0, 112.0, prefijo 22, saber si ese prefijo 22 lo estamos nosotros publicando en nuestro BGP, el 22 completo, bajo nuestro sistema autónomo o bajo el sistema autónomo de cualquier proveedor de tránsito, o si nosotros lo estamos desagregando, ese 22 lo convertimos en diferentes segmentos 23 o 24 y si eso lo estamos publicando para cada uno de esos segmentos, nosotros deberíamos generar el ROA, indicando cómo lo estamos haciendo. El sistema autónomo con que se está anunciando y en realidad si respetamos estas dos políticas, pues nuestro ROA está generado sin ningún problema y sin ningún inconveniente. Si nosotros no respetamos estas políticas, si estamos poniendo la información incorrecta de cómo si lo estamos desagregando o lo estamos publicando por un sistema autónomo que no es, pues vamos a estar invalidando nuestras rutas. ¿Dónde podemos crear los ROAS? Como les comentaba, en MilacNIC, que es el sistema donde nosotros podemos gestionar esos recursos, nosotros vamos a encontrar un espacio en donde se indican, que se llama servicios. Ahí en servicios vamos a tener una parte que dice RPKI. Ahí vamos a ingresar y ahí vamos, bueno, no sé si ven bien la imagen, pero ahí vamos a ingresar y en realidad lo que van a encontrar es el espacio si tienen ahora algunos de los que estén presentes tienen su usuario y pueden ingresar, de hecho, o también los que ya en algún momento generaron sus ROAS y ingresan ahorita se van a dar cuenta que la interfaz cambió bastante. Entonces, pero en realidad lo que van a ver ahí van a ser unos segmentos que nos van a pedir la información y la única información que nos están pidiendo ahí es el prefijo para el que yo quiero generar ese certificado digital, cuál es el max length, cómo lo estoy desagregando, cómo lo estoy publicando y bajo qué sistema autónomo lo voy a publicar. No es más. Aquí luego tenemos otras opciones en donde nosotros podemos, bajo un sistema autónomo, generar la lista de los ROAS que voy a hacer según cómo los estoy segmentando o hay una opción nueva ahora en la interfaz que nos permite generar varios ROAS para diferentes sistemas autónomos. Entonces, en la parte de abajo donde dice crear múltiples ROAS, ahí vamos a poder generar o poner el nombre, el número del segmento para el que quiero generar este certificado y poner el sistema autónomo 100, el sistema autónomo 200, el sistema por todos los sistemas autónomos por donde yo esté publicando o originando ese prefijo. Aparte, vamos a tener en esta nueva interfaz el espacio que les indico que anteriormente no era posible realizarlo y es el poder generar los ROAS o estos certificados digitales para los prefijos que no son propios de mi organización, sino que me los han entregado desde otra parte. Entonces, desde ahí vamos a poder generar los ROAS también para todos esos prefijos subasignados. Algo también muy bueno que tiene ahora la plataforma es un preview en donde nosotros vamos a poder mirar cuando generemos un ROAS antes de aplicar lo que estamos haciendo que nos indique qué tenemos, cuál es la situación que tenemos actualmente. Él nos dice, actualmente usted tiene de toda la cantidad de las publicaciones que tiene, tiene 23 prefijos válidos, tiene dos prefijos no encontrados para los que no se están publicando pero no hemos creado ROAS, publicaciones que estamos haciendo de nuestros segmentos y cuatro prefijos inválidos. Esos prefijos inválidos los tenemos que mirar a detalle porque seguro o los estamos, creamos el ROAS con un sistema autónomo que no es el que en realidad está originando la ruta o con un prefijo que no lo estamos publicando en realidad. Y si hacemos, vamos a hacer un cambio de un ROAS o generar un ROAS nuevo, él nos va a decir, la situación actual que tiene ahora es esta y si aplica esos cambios, va a tener esta situación. En este caso, va a tener menos inválidos, va a tener más anuncios no encontrados y va a tener más anuncios inválidos. Entonces, ahí ya ustedes podrán darse cuenta si efectivamente están generando bien su ROAS o no. Vamos a hacer una demo, entonces, ahora, de RPKI para explicarles un poco más a detalle esto. A nivel de lo que es ese sistema o esa infraestructura de validación, recuerden que nosotros hablábamos de un servidor caché, que ese servidor caché es el que va a jalar la información, todos los certificados, los ROAS que tienen los registros de internet a nivel global y los va a entregar de manera local a nuestros enrutadores. Para esos validadores existen unos software que puntualmente se van a instalar en un servidor. Tenemos diferentes software, esos los vamos a ver más adelante. Pero entonces, aquí en la demo que vamos a hacer, vamos a utilizar el software que fue el software desarrollado por LACNIC y NIC México, que es el FORT, el validador FORT. Listo, con ese es con el que vamos a hacer ahora la demo y pues vamos a ir siguiendo unos pasos para irles explicando un poco más a detalle esta parte teórica que les expliqué de validación de origen. Podemos poner de nuevo en pantalla lo que estamos compartiendo. La idea ahora es mostrarles un poco los objetos, los ROA creados mediante un validador FORT. Yo tengo uno acá instalado en mi laptop y les quería mostrar, esto ya lo instalé y hizo la validación ayer, así que voy a usar el archivo que genera. Les voy a mostrar un poquito de la configuración de FORT, pero muy poquito. eso también se lo dejo para los chicos que van a estar a la tarde. Aquí estamos dentro del software, dentro del FORT. Ahí estamos haciendo las consultas dentro del validador. Ahí sí, ahora sí. Bueno, básicamente esta es la configuración muy simple del FORT. Una cosa importante es esto de los archivos TAL que son los trust anchor de los distintos registros regionales. Ahí si miran ese directorio que van a tener. Bueno, ahí lo que les vamos a mostrar es dentro del repositorio, dentro del FORT, vamos a mirar esos objetos que en este caso son los ROAS que se generan y que contienen estos validadores, que es la información que jala y que nosotros los vamos a ver con el nombre de ROAS.csv. Bien. Estos cinco son lo que llaman los trust anchor de cada uno de los registros regionales. Y lo que decía Erika, bueno, en este archivo, cuando ustedes corren el validador FORT, les deja un archivo donde están los ROAS. Entonces, vamos a ver directamente con algún sistema autónomo de ejemplo cuáles son los ROAS que tiene creados. Ah, bueno. Vamos a revisar ahora la parte de RPKI con algunos de los que tenemos que nos dieron en el chat hace un momento que podría ser 71.95. Fíjense que acá, por ejemplo, el 28.000 que es el del ACNOC tiene todos estos ROAS creados. Una cosa que deberíamos ver es si estos ROAS coinciden con la información de IRR y también con las publicaciones. Ahí, si se dan cuenta qué información tenemos en esa lista de ROAS que está mostrando Guillermo, nos indica número de sistema autónomo que en este caso es el sistema autónomo 28.000 y nos indica diferentes ROAS en IPv4 e IPv6 en donde está el direccionamiento, nos indica qué prefijo es el asignado y hasta dónde yo lo estoy segmentando. Si es un prefijo 22 y lo estoy segmentando hasta el 24, por ejemplo, si es un prefijo 44 de IPv6 y lo estoy segmentando hasta un prefijo 48 y el número de sistema autónomo. es lo único que contiene el ROAS. Vos dijiste el 71 o el 95. Bueno, acá también hay varios ROAS. Fíjense que lo que está no lo puedo poner así para que no se duplique con otro. Acá está creado por ejemplo este 148 222 224 0 barra 20 barra 40 con prefijo con desagregación máxima barra 44 barra 32 con desagregación máxima 48 y dos que no tienen que están especificados con exactos. Esto lo que hace es que cualquier prefijo que esté por ejemplo en este 225 00 de 17 a barra 24 cualquier prefijo que se publique con el sistema autónomo origen 71 95 y esté dentro de esas longitudes está bien y es válido. Vamos a mostrar si quieres con ese mismo sistema autónomo los anuncios BGP de otra herramienta desde lo vamos a ver con aquí estamos en el validador que es el Ford Ford tiene otra herramienta que se llama Ford Monitoreo que es una interfaz gráfica que nos entrega también información de cómo se están haciendo los anuncios BGP o hay otra herramienta que les vamos a mostrar que se llama Inforredes es una herramienta desarrollada por LACNIC y son herramientas que a nosotros nos va a ayudar a visualizar cómo nosotros estamos haciendo los anuncios desde nuestra red y saber efectivamente cómo los estamos haciendo para de allí sacar la información de cómo crear nuestros ROAS voy a ir respondiendo algunas preguntas que tenemos aquí en el Zoom nos pregunta Luis Villegas ¿RPKI puede ayudar al anti-spoofing? bueno Luis recuerda en esta parte nos estamos enfocando en la acción de validación de origen para anti-spoofing nosotros tenemos que generar otras acciones que son a nivel de filtros así que RPKI puntualmente es para cubrir la acción de validación de origen a nivel de enrutamiento nos pregunta Manuel Teixeira ¿se puede usar el validador de Clover? bueno Manuel estás en lo correcto Clover tiene uno de los software de validación que se puede instalar en algún servidor caché para traer esta información y jalarla de los repositorios estos archivos .tol que son los de los registros de internet se puede utilizar cualquiera de estos softwares nosotros ahorita en un momento les vamos a mostrar algunos de los más recomendados pero claro que se puede usar sin problema cualquiera de estos validadores al final hace la misma tarea bueno este es el sistema monitoreo fort el link lo van a encontrar en las slides lo que queríamos ver acá es por ejemplo por sistema autónomo que información tenemos de los prefijos publicados y el estado de validez por ejemplo del 7195 entonces acá pongo 7195 y debería listar qué es lo que se ve si ustedes se fijan acá está la fecha el prefijo bueno el sistema autónomo de origen y acá nos muestra este sistema la clasificación todo es válido hay muchos prefijos fíjense que todo esto es del 7 de mayo es por día este sistema toma diariamente los prefijos y pueden tener varios días para atrás en este caso está solo el 7 de mayo pero es todo válido si ustedes quisieran ver por ejemplo pueden clicar sobre alguno de estos tienen dudas y bueno pueden mirar acá hacen clic y les va a decir el ROA con el que fue al que corresponde ese prefijo este 24 fíjense que corresponde a este ROA que habíamos visto hoy acá está el ROA prefijo origen 71,95 y largo máximo 24 acá están machando por la longitud máxima que es 24 sí bueno ahí en realidad la idea es que ustedes conozcan que tienen estas no sé si muestras también la inforredes rápido que son estas herramientas si ven ahí en el FOR ya ustedes tienen el listado de todos los anuncios que están haciendo entonces si aparecen inválidos o aparecen no encontrados porque no han generado los ROAS pues simplemente tienen que tomar esa información del anuncio bajo que el sistema autónomo se está anunciando como se está segmentando y venir a Milacnic y generar sus ROAS desde allí ya digamos que no tendrían que hacer algún otro tema esperar a que se actualice esta información a nivel de de los de los validadores y ya se empieza a ver en unas cuantas horas como anuncios válidos y bueno inforredes es otra herramienta que también les puede servir para saber cuando ustedes quieren saber más rápidamente qué es lo que está qué es lo que están publicando si los prefijos que están publicando son valios tienen mucha información de distintas cosas de distintas partes de las publicaciones y eso pero pueden tener estamos mirando nosotros la parte del rotamiento entonces por ejemplo pueden ver no sé la cantidad de prefijos IPv4 y IPv6 que publica ese sistema autónomo pueden verlo por tiempo y acá en una vista más rápida por ejemplo cada prefijo si está en BGP si se está viendo si hay algún IRR en el que está publicado si está RPKI la carita sonriente es que está o no está el robo creado y bueno y distinta información acá me está cargando un poco lento pero les quería mostrar una que tiene que ver con la historia del rotamiento acá no se ve mucho no está cargando está cargando ¿no? bueno esto lo pueden ver ustedes también directamente ponen inforredes y ponen el sistema autónomo y les va a tirar toda esta información cualquier duda que tengan sobre esto nos consultan ya nos estamos quedando sin tiempo así que vamos a ir dando un cierre al tutorial todos vamos a pasar nuevamente por favor a la presentación todos los enlaces que tenemos bueno todo lo que les estamos mostrando las herramientas las tienen en enlaces dentro de los slides para que puedan entrar a ellas ustedes y revisarlas y bueno recuerden que en el transcurso de la semana nos podemos estar viendo por allí si tienen alguna duda mientras tenemos la presentación ah bueno ya está bueno vamos a hacer rápidamente el repaso de los software disponibles a nivel de validadores que serían estos software que nosotros podemos utilizar para que efectivamente este caching entregue información en nuestros enrutadores del estado de validez que podamos activar RPKI a nivel de BGP y tener esta información en nuestros routers el de los validadores que inicialmente se empezaron a usar y fue uno de los más usados fue el validador desarrollado por Raven CC este validador desde el año 2021 ha dejado de mantenerse no tiene soporte actualmente por lo que pues ya no es recomendable usarlo luego tenemos como nos mencionaba uno del público uno de los participantes del Zoom remoto el software que nos entrega Clover este validador para cada uno de estos validadores en realidad se necesitan muy pocos recursos a nivel de memoria ustedes van a poder ingresar a revisar la información de los recursos que necesita el servidor y no son recursos muy elevados los que se necesitan y dependen obviamente del software que elijan para instalar tenemos el de NLNetLabs el de Routinator 3000 que es un validador también que realiza la misma tarea tenemos el validador Ford que es el que estábamos revisando y que fue el desarrollado por LACNIC y NIC México adicionalmente el validador Ford pues tenemos esta herramienta de monitoreo Ford también que fue la que les mostramos hace un momento tengan presente que depende del software pues ustedes van a tener diferentes recursos que tener en el servidor donde lo van a instalar a nivel de Ford aquí les dejamos una documentación general de cómo funciona y adicionalmente el enlace para que lo puedan descargar si quieren instalarlo en alguno de los servidores mencionarles rápidamente algunas herramientas útiles que funcionan para también realizar el monitoreo de este tema de validación de origen y del estado de nuestro ROAS por ejemplo que nos esté alertando si en algún momento nosotros empezamos a publicar algún segmento hicimos algún cambio y no hemos generado el ROAS si han cambiado de validación o de estado tenemos herramientas útiles que es el BGP Alerter y el Packet BIS son puntualmente herramientas que nos ayudan a irnos indicando y a enviarnos esas alertas del estado de validez de nuestro ROAS si han cambiado y tenemos que venir a actualizarlos de algún modo lo único es que BGP Alerter lo vamos a tener que instalar también para poder hacer las solicitudes y Packet BIS lo vamos a tener en una interfaz web donde solamente vamos a poder ingresar y como las herramientas que vimos anteriormente bajo un segmento de dirección IPv4 o IPv6 o un número de sistema autónomo hacer las consultas sin necesidad de instalarlo en ninguna parte el jueves vamos a continuar igual con el espacio para preguntas aquí les dejamos algunas herramientas útiles que van a poder tener ahí en las slides y bueno no sé leemos algunas preguntas del chat o vamos a leer algunas preguntas que tenemos en el Zoom recuerden que el jueves podemos responder preguntas si tienen vamos con algunas que están acá en el Zoom que recursos son necesarios para el validador que pasa si el servidor queda fuera de línea bueno los recursos lo pueden ver mejor en la página de Ford pero no son muy exigentes el Ford es gratis la NIC no asesora en la instalación de Ford pero si no pueden consultar y que pasa si el servidor queda fuera de línea eso es interesante porque a veces existe la preocupación bueno si el validador queda fuera de línea que sucede o si mis ROAS quedan mal creados o certificados bueno en ese caso estarían en la situación actual que no tienen RPKI no pasa nada si los ROAS por ejemplo desaparecen todos los objetos serían lo que llamamos not found o no encontrados que es que no no se sabe cuál es el sistema autónomo de origen que es lo que sucede hoy en día si ustedes no tienen RPKI es decir que si ustedes crean sus certificados pero por alguna razón que se invalidan los ROAS y desaparecen de RPKI quedan en la situación actual y si el variador no conecta con internet y bueno va a dar que está todo desactualizado y no no van a tener la lista de ROAS y van a quedar todos en estado not found pregunta de Edwin Limachi ¿qué debo configurar en los routers para que consuman el servicio del servidor caché? bueno en los routers Edwin lo que vamos a tener que indicar es la IP del servidor caché a donde el validador que tenemos alojado para que los routers estén haciendo consultas y vamos a activar el RPKI cuando nosotros activamos el RPKI aparece ya en nuestra tabla de enrutamiento BGP común ese nuevo atributo que es el estado de validez en realidad son unos tres comandos es algo corto para que él conozca que ya ahora tiene un servidor con el cual se va a estar comunicando cada tiempo y solicitando la información de validez y que está activo a nivel de BGP el RPKI como un atributo adicional que nos va a dar un estado de validación un comentario que me hace llegar es que bueno los que están en Zoom que por ahí la imagen no fue buena desde ya les pedimos disculpas y el video va a quedar cargado en alta resolución así que les queda ahí para que lo vean bueno ya estamos pasados de horario la última pregunta de Carlos Cagnani que está en el Zoom pregunta ¿un mismo prefijo puede estar cargado con diferentes ASN? la respuesta es sí puede estar cargado con diferentes ASN de seguro nosotros podemos estar publicando ese mismo prefijo con diferentes proveedores de tránsito y es lo que deberíamos hacer indicar que estamos publicando ese prefijo pero con diferente sistema autónomo de origen ahí los deberíamos crear entonces efectivamente un mismo prefijo puede tener diferentes sistemas autónomos diferentes robas con diferentes sistemas autónomos bueno muchas gracias a todos por participar de nuestro tutorial estas dos horas de seguro esperamos que les haya abierto las dudas y todas las no sé toda esta curiosidad por el uso de estos mecanismos que ayudan para fortalecer la seguridad a nivel de enrutamiento lo que les igual estamos iniciando la semana vamos a estar por la semana aquí con ustedes que puedan ver la información que les estamos entregando las slides y gracias a todos los participantes remotos y presenciales que tuvimos en nuestro tutorial el día de hoy bueno también agradezco y recuerden que a las dos de la tarde tienen el otro tutorial de automatización y roteo seguro y bueno de nuevo ya dijimos lo del jueves varias veces pero bueno muchas gracias por todo y espero que les resulte útil cualquier duda nos consulten bien muchas gracias Guillermo y Erika un fuerte aplauso muchas gracias por su tiempo ahora sí los invito a hacer una pausa de 10 minutos pero como estamos un poco pasados de tiempo les pedimos por favor que vuelvan a sala después de esos días